Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvidan de Dios. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, es alma, es sangre. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz.